Otra vez, misión secreta Que llegó misión secreta con bomba y bomba Y como es, y yo no sé, y yo no sé, y como es Yo lo bailé, en la capital, en Amazonas Yo lo gocé, en Casanave, lo vacilé Y en Caquetá, volví y bailé En el Guaviave, lo vacilé En el Larillo, yo lo gocé En Valle del Cauca, volví y bailé En Putumayo, volví y gocé Allá en el Cauca, lo vacilé Y en Barranquilla, volví y bailé Y en Cartagena, yo lo bailé Y en Bucaramanga, eso fue bomba, bomba y bomba Y como es, y yo no sé, y yo no sé Y como es, y yo no sé, y yo no sé